Van Rural, orgulloso patrocinador de la Liga Guate Van Rural Al tener la mesura, la tranquilidad, hicimos un buen partido, pero creo que hay que ser equilibrado en eso Son tres puntos que nos ayudan a seguir en la parte alta de la tabla Y bueno, están tranquilos, yo creo que hoy tuvimos una conturdencia en los primeros minutos La expulsión también, quiera que no, en el pueblo de Bogotá como hombre menos se pasa por fuera Y bueno, supimos aprovechar que arriba se quedó con 10, con posesiones largas de pelota Y bueno, buena lectura del pueblo, saber elegir los momentos, cuándo ser vertical y profundo Por ahí también nos queda eso de la contundencia a partir del minuto 30 al segundo tiempo Porque creo que pudimos anotar para los demás Pero también arriba cuenta, también ellos atacaron, nos salvamos, estuvimos bien La pelota no entró, como otras veces nos llegan una vez y se anota Hoy creo que también esa fortuna es todo de parte de nosotros para mantener el arco del cero Yo le doy crédito a mi equipo, hablo de la roja porque puede ser un pretexto para lo que hicimos Yo creo que antes y después hicimos un buen partido como ya lo dices Y siendo inteligentes en cuanto a la lectura del pueblo en cada momento Tampoco fuimos un rival que con 10, con uno más se relajó No, no fuimos muy serios en nuestro trabajo, sabíamos lo que teníamos que hacer Estudiamos muy bien el partido también Y al final creo que son tres puntos El campeonato está cerrando la fase de clasificación, es importante sumar Para mantenerse en los primeros lugares, pero tranquilidad, mesura Falta lo más importante, nuestro torneo de emprendimiento Puede clasificar primero, segundo, tercero Y una mala llave te deja afuera Entonces, respetamos al rival que hoy enfrentamos Sabemos que un rival que va a estar jugando en la fase final Va a ser diferente, o va a ser diferente cuando enfrentemos a Antigua O a Municipal Los equipos van a estar más enfocados en un solo torneo Entonces yo creo que trato de no contagiar a mis jugadores de triunfalismo Y no tener el peso de la tierra en lo que pueda venir No, somos muy respetuosos de lo que cada jugador viene haciendo dentro de la cancha Juancho lo viene haciendo bien Hay varios partidos que están jugando a un gran nivel Hoy no estuvo loco y Tebalán eso a gran nivel también Y por ahí yo creo que el próximo partido Si Tebalán sigue trabajando bien pueda aparecer el titular Yo creo que esa sana competencia dentro del grupo Nos hace fuertes también Y creo que el grupo está compitiendo sanamente para jugar Y bueno Como chacos, nadie tiene asegurado puesto el titular Creo que el trabajo de la semana va a ir determinando el once que pueda Los favoritos siguen siendo los mismos para mí Los cuatro equipos que más invierten Mientras más inviertes, más posibilidad tienes Siguen siendo los mismos Nos incluimos en ese grupo porque creo que tenemos buen equipo No somos más que nadie Insisto, la final es Tiene nuestro torneo de Neuro Creo que puede haber alguna sorpresa también Pero Creo que ratifica tal vez un poquito La posición de Xena De las posibilidades que tiene para ser campeón Sí Pero es paso a paso Yo creo que el equipo se armó para eso Para competir, para buscar el título Y creo que un mal resultado Y uno tan bueno como hoy Al menos en el interior del grupo No nos hace perder esa fe en el objetivo final que tenemos Que es tocar el título Confianza en el grupo Confianza en nosotros en el trabajo que estamos elaborando Claro que da esa confianza Pero Tomarlo con mesura Creo que si uno no haya conseguido un resultado así Muy cierto Pero se debe acostumbrar Que es un equipo grande del país Para que grande No solo es los títulos Es su afición Es su estructura Es lo que invierte Entonces un equipo grande Tiene que competir siempre Debe pelear Y creo que Hemos tratado de cambiar esa mentalidad En el grupo de jugadores Que sean más competitivos Tenemos una revancha Que por ejemplo Pasamos muy bueno Y la confianza que nos da Para seguir Buscando resultados positivos Y como bien dice Mantener ese rendimiento óptico Para la fase final Que sabemos Que es totalmente diferente Que uno va a pelear por el título Cuando está ahí Pero también hay siete equipos más Que tienen esa posibilidad Entonces Creo que El objetivo de nosotros ahorita Es colocarnos En una mejor posición Colocarnos en las primeras posiciones Para tener esos cierres en casa Creo que hay una posibilidad grande De poderlo hacer En base a resultados Pero no podemos bajar la guardia Tenemos todavía por delante Tres partidos de visita Sobre los de local Hay equipos que Que tienen menos partidos Con nosotros Que si lo ganan también Si no sumamos Pueden relegarnos en la tabla Entonces yo creo que Todos los tienen tranquilos Hoy tenemos la confianza De sacar un buen resultado Y siento que A medida de que también Ni persona Ni cuerpo técnico Va encontrando El funcionamiento del equipo Hemos ido reforzando el plantel Empezamos con un proyecto Tratando de hablarlo De atrás para adelante Defendiendo bien Teniendo un poquito más De organización Y orden Pero a medida que Pesas importantes Se han sumado La confianza ha llegado El trabajo ha llegado Creo que el equipo Se va soltando Y va siendo el equipo Que a nosotros nos gusta Un equipo dinámico Con transiciones rápidas Manteniendo el orden Y que En cuanto a la efectividad Hoy en los últimos partidos La hemos encontrado Hemos apuntado Ocho goles En los últimos dos juegos Es un buen número Y creo que jugando bien Entonces Mantén la tranquilidad Los partidos Son diferentes Se pasa finales Por ahí Tenemos equipos Que pueden Insinuar Que no enfrentamos A lo mejor De su plantel Son loco Concientes de eso Pero también Son loco Concientes que Independiente De lo que enfrentemos Nos llega a poner Un buen trantel Para buscar el título No es más que nadie Es un equipo Que está diseñado Para eso Que puede dar pelea Y eso nos tiene Con mucha tranquilidad Concientes de eso